Hola. Hola. Adelante. ¿Una copa de vino? Bueno. Me lo enviaron de la editorial cuando aún estaban entusiasmados con mi libro. ¿Aquí es donde trabajas? Sí, este es el estudio, el comedor, la cocina y casi casi el cuarto de baño también. Soy pobre, señorita Coicoacha. Perdón. No sé cómo habrá salido esto. Pero si yo solo venía de negocios. Eso después. Le falta un poco. ¿Quieres ayudarme a poner la mesa? Claro. ¿Dónde está el mantel? No hay. Los platos van directamente sobre la tabla. Aquí los tienes. No te importa que sean de cartón. ¿Estás enfadado conmigo? Disgustado. Sobre todo porque creo ver algo personal en todo el asunto. No sé, algo así como una revancha. ¿Una revancha? Qué tontería. ¿Y por qué iba yo a...? ¿Vamos a ser sinceros por una vez? Yo lo soy siempre. Entonces nada. Ten. Pero bueno, oye, ¿quién me ha pillado en mentira? Vamos a ver. Yo sin ir más lejos. Cuando dices que llamaste y estaba ocupado en otra cosa. Es cierto. Me contestó una señorita. Ya. Y solo por eso diste las memorias al editorial. Tú no has llamado ni siquiera una vez. Claro. Porque hubieras pensado que iba tras los papeles de tu padre. ¿Y no era verdad? Sí, pero solo en parte. Aunque no lo creas, cualquier tema relacionado contigo me hace sufrir. ¿De qué te ríes? De los rodeos que damos para no afrontar los hechos. Sobre todo yo. ¿Mucho vinagre o poco? El que hay. Tampoco hay pimienta. Te quiero, Peter. Y no como a un amigo, precisamente. ¿Como a un enemigo, entonces? Eso quizá. Ya ves. Se va a quemar el salmón. Déjalo. ¿Será de lata? El que da... El que da lo que tiene. No. Primero cenar. ¿Dónde está...? Dentro. Dentro. ¡Sí! Tu respiras. Yсудas noch. Abre la interventions. Vamos a hablar de esas memorias ¿Se enfriará la cena? No, porque voy a ser muy rápida ¿Vas a decir a todo que no? Justo lo contrario Un libro de memorias necesita un experto que lo anote ¿Cierto? Pues yo te propongo para eso Y no pierdes el privilegio de ser el primero que trata seriamente la actuación del general Wicochea Si aceptas, claro ¿Qué remedio? Entonces todos contentos Y ahora me voy ¿Pero por qué? Pregúntatelo a ti mismo Eres una cobarde Y tú un cínico Solo tienes moral para las fechas y para los datos Bueno, con mi profesión tampoco está tan mal Ya Pero como en este país leemos poco Y menos aún historia Esa moral no nos sirve